La gente está allá en la escalera, en las zonas de emergencia, esperemos que esto sea un partido tranquilo y el sí se puede público que comienza desde el 0-0 inicial. Y empezamos ganando, porque en el sorteo ganaron las peruanas. Correcto, va a sacar Brasil, partido por empezar la final del Campeonato Sudamericano Sur 18. Perú ganó este torneo en el 2012 en el Coliseo de Ivoz. El equipo capitaneado por Ángela Leiva en ese momento, ahora la capitana es Flavia Montes. La capitana en este momento, Chiara Montes. Flavia está en la banca. Flavia, pero claro, Flavia es la que ha salido para los cambios que se han producido, ¿no? Claro, para que entre la libero. Exacto. Muy bien, señoras y señores, amigos de Latino, así comienza este partido por la final de este 20º Campeonato Sudamericano Sur 18. Llega Nayeli. Entra Chiara Montes, bloque brasileño. No llegó el apoyo de Claudia, punto para Brasil. Se le da presionando. El equipo brasileño sabe que el partido va a ser muy ajustado. Entonces este arranque ganando para ella también es muy importante. Vamos con la recepción. Va a sacar Kenia. Estamos en el arranque del partido. Viene el servicio. Recibe Nicole. Levanta Nayeli. Ahora Claudia Palsa, bloque brasileño. Lleva el apoyo. Ahí está Silva. Arman por cuatro. Viene el mate fuerte de Mariana. La pelota se fue del terreno y es punto para la selección brasileña. Dos Brasil, cero Perú. Vamos Perú, vamos chicas. Va a sacar Kenia. Viene esa pelota. Recibe Nicole Linares. Llegó Nayeli. Levantó para Claudia Palsa. La pasa. Ahí está Kenia. Ahora arma Tainara. Bloque de Chiara. Busca ahora. Pasa bien esa pelota Mariana. Al arma. Taqueda. Entra. Qué buena caraca. Chiara Montes. De derecha y por cuatro. Clavo esa pelota y es punto para el equipo peruano. Punto para Perú. Dos tiene Brasil. Uno Perú. Vamos Blanquirroja. Vamos Perú. Pelota tiene que llegar clara a las manos del atacante como ahora. Chiara se encargó de buscar un espacio en la defensa brasileña. Empezó el show de Chiara. Y hay que ver el saque que también tiene que ser muy importante. Y se va un poquito largo. Forzada la pelota de Aysha Vigil. Llega en el campo al Flavia Montes. Muy bien. Tres Brasil, uno Perú. Estamos en el primer set. Estamos con la gran final. La prima que no es prima Gerson. Sí. No son primas entre Chiara y Flavia. Ah no. Pero a ti te habían dicho que eran primas. Sí. Nos dieron un dato. Te dijeron ellas que eran primas. Sí. Mira. Aquí está Nayeli. Y ahora Chiara para. Para. Y a Chiara no puede salvar Brasil. Y es punto para el equipo peruano. Esta noche es de Chiara. Dos para Perú. Tres para Brasil. El primer nombre propio de esta final. Chiara Montes. Número 11 de la selección nacional. Va a sacar Claudia Falsa. Estamos en el primer set. Dos para Perú. Tres para Brasil. Está lista la número tres del equipo peruano. Con el aliento de todo el público repleto. Aquí en el Coliseo Bonilla. Levanta ahora a Kenia. Viene el mate. El bloque que se queda en nuestro campo. Y es punto para Brasil. Que sube a cuatro. Va a sacar Tainara. En la selección de Brasil. Lista la número seis. En el servicio. Recibe Valeria. Pelota arriba. Eliana Yel intenta ahora. No puede Nicole. Punto para Brasil. Que sube a cinco. A este partido. Llegó como mejor anotadora del campeonato. Chiara Montes. Seguida de la colombiana Ruth Güero. Y la brasileña Julia Bergman. Colombia con más sets jugados que Perú. Pero como más efectiva. Mike Bertens. De Chile. Pero ya esta queda. Coloca a Flavia Montes. Salva a Brasil. Pelota que dice que le gané. Diez punto para el equipo peruano. Punto para Perú. Y así lo celebra. Tres Perú. Cinco Brasil. No va a ser fácil. Vamos Perú. Vamos chicas. Hay que trabajarlo. Punto. Punto. La mejor sacadora del campeonato. Chiara Montes. Con uno punto de saque por set de promedio. Igual que la argentina Sofía Meynardi. La mejor defensa. Valeria Taqueda. La mejor armadora. Nayeli Vilches. Y la mejor receptora. Valeria Taqueda. Liderando Perú. Varias estadísticas individuales. De este campeonato. Sudamericano. Aquí el saque de Chiara Montes. Se fue larga. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. Había estado muy bien Perú en el servicio. En todo el campeonato. Ahora fallando con un par de saques. Pero este es el inicio del partido. Hay que ajustarlo. Y creo que hay que seguir presionando. La tira un poco ancha. Nicole Linares. La pelota. Que se va. Y es punto para Brasil. Siete Brasil. Tres Perú. Estamos en el primer set. Somos latinos. Estamos en vivo desde el coliseo. Manuel Bonilla. En Mila Flores. Con esta final del vigésimo campeonato sudamericano. Sud dieciocho. Perú ya está en el mundial. Busca el título. Aquí está Taqueda. Levanta Nayeli. Por el medio. Mata a Chiara. Es ayer. Se fue por poco esa pelota. Se fue por poco. Punto para el equipo brasileño. Ocho Brasil. Tres Perú. Primer tiempo técnico. Detergente del caro vecina. Caro no. Cómodo. Menos de un puñito. Y dejo blanca esta camisa. Ni sabes. Para blancos más que un puñito. Y hay que restregar. Mira. Ah, caray. El nuevo ACE te da su máxima blancura. Y usando menos producto del que tú crees que necesitas. Pues este. ¿Hace? Sí, lo hace. En una colonia de más de 80 mil abejas. Solo una tiene acceso al extraordinario poder nutritivo de la jalea real. La más vital y perfecta de todas. La abeja reina. La experiencia de Tío Nacho. Logró conjugar este tesoro natural de vitaminas, minerales y aminoácidos. Con extraordinarios extractos botánicos. Dando vida a la exclusiva línea de cuidado capilar Tío Nacho. Tu cabello se renueva. Se ve saludable y radiante. Intensificando su belleza natural. Tío Nacho. El rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello. Ahí está la imagen de cómo se ha ido desarrollando este inicio del partido. Con una ventaja para Brasil, especialmente en los últimos tres puntos. Muchos errores de Perú. Muchas pelotas entregadas que hablan de una enorme ansiedad en el arranque del encuentro. Y esa cosilba recibe. Aquí está Armando Nayeli. Vamos. Ahí está Nicole. Recepción a Brasil. Levanta Kenia. Ahora el ataque con Julia. Recibe la mente del equipo peruano. Aquí a la monta. Busca. Se equivocó. La pasó. La pasó bien. Nicole. Buscó otra vez el ataque por dos. Bien. Llegó el bloque. Muy bien, Claudia. Aquí está Nicole. Bien Nicole. La bloque de adentro. Punto para el equipo peruano. Punto para Perú. Cuatro Perú. Ocho Brasil. Vamos Perú. Muy bien. Buena recuperación, ¿no? Sí, porque ella misma había tenido que ir a buscar la pelota afuera. La pasó casi sobreviviendo sobre el campo brasileño con un ángulo complicado. Llegó al bloqueo y terminó definiendo. Va a sacar Claudia Montes. Y en el servicio recibe María Clara. Busca Brasil ancha. Ancha, ancha. Se fue esa pelota. Punto para el equipo peruano. Sigue subiendo nuestra selección. Sigue subiendo Perú 5, Perú 8. Brasil. Mañana en una parte de mil. Caraman lo cuenta todo. Él se confiesa ante toda su familia. Le revela que el IFE está embarazada de su hijo. Esta noche, inmediatamente después de Cerro Bomibí. Mañana, ¿no? Y eso es con Flavia Montes. Recibe. Ahí María Clara. Busca por 4 Brasil. Bastó Julia. Recibe bien Flavia. Arma Nayeli. Aquí está Nicolinares. Colocó. Cuidado con Brasil. Va Kenia. Otra vez el ataque por 4. Bloque. Lleva el apoyo de Claudia Palsa. Ahora Nayeli. La pasa nomás. Vigil. Recibe Brasil. Arma Kenia. Otra vez por 4. Va Julia. No puló Flavia Montes. Y la pelota se fue. Punto para Brasil. 9 tiene Brasil. 5 Perú. Bueno, justo después del punto de Julia Berman, creo que es un momento preciso para decirles cuánto promedio de estatura de las brasileñas. 1 metro 84. No sea malo. 1 metro 84. Y las peruanas son 1.78. Lo que pasa es que ahí quien sube el promedio mucho es Jessica, ¿no? Sí. 2 metros. 2 metros. Horrible. Está camino costado. Vamos, hay que pasar. La ciudad me hicieron. Kenia. Viene el ataque. No pudo. Taqueda. 10 puntos para Brasil. 10 más Brasil. 5 Perú. En el servicio está Julia Berman. Estamos en el primer set. Tiempo solicitado por Queiroga. Sí, señor. Corta Perú. Vamos a escuchar a Queiroga. Da, da un saco. Da recifo. ¿Ok? Da recifo vamos a colocar más alta un poco. Está intentando acelerar. Deiro moral. Mas dio una secuencia de tu saco y una secuencia de tu saco. Nos tenemos que presionarla. La rogadora que está sacando es solo diagonales. Entonces, el bloque tiene que cerrar un poco más. Solo diagonales. Entonces, ahora vamos cambiar de primera. Tienes que acelerar el movimiento. No tienes que esperar el legado. Tienes que llegar duro. Tienes que llegar duro. Cambiamos. Cambiamos y vamos para el saco y acercamos. Vamos. 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 Axa Vigil. 14 años, 1 metro, 83. Un hombre que vamos ya teniendo familiares. La central. Hay mucha proyección. Va a sacar Julia Bergman en el equipo brasileño. Estamos en el primer set. 10 tiene Brasil, 5 Perú. Vamos Perú. Estamos en la gran final de este vigésimo campeonato sudamericano sub-18. En vivo desde el Coliseo. Manuel Bonilla. Va a venir el servicio de Bergman. Ahí viene esa pelota. Recibe Kiara Montes. Intenta. Taqueda. Fuerte el servicio. Punto para Brasil. Está sacando fuerte Brasil. Está complicando la recepción del equipo peruano. Ya sacó Julia Bergman. Ahora recibió Nicole. Arma Nayeli. Vamos Nicole. Hinares, bloque brasileño. Salva. Ahí Daniela. A matar. Cuidado con Mariana. Ahí está Nicole. Levanta Nayeli. Pagamos por cuatro. Nicole. Enche el bloque. Salva Brasil. La va a pasar nomás María Clara. La libero brasileña. Aquí está Kiara. Va a levantar Nayeli. Colocó. Punto para Perú. Punto peruano. Corrigió sobre la marcha Nayeli. Decidió bien. Punto para el equipo peruano. 6 Perú. 11 Brasil. Y va a sacar Nayeli Vinci. La que le da armado a la peruana. Estamos en el primer set. Lista para sacar. Ya vuelve esa pelota sobre el campo brasileño. María Clara. Levanta a Kenia. Busca ahora. Entró con todo para reventar Mariana. Un paralelo al fondo. Y es punto para Brasil. 12 tiene Brasil. 6 Perú. 6 Perú. Va a sacar Daniela. Viene esa pelota. Un poco ancha. Ahí está Kiara Montes. Levanta Nayeli. Vamos. Ahora Claudia pasa al fondo. Punto para Perú. Punto peruano. 7 Perú. 12 Brasil. Vamos Perú. Perú tiene que despertar de este pequeño bache. Pero ahí está. Peleando el equipo peruano. Punto. Punto. Creo que se iba afuera. No sé, Rodrigo, pero... Felimenta la tocó. Felimenta la tocó. Sí. El ángulo que tenía la jugadora de Brasil seguramente era distinto al nuestro. Sí, por supuesto. Pasa Carlico Linares. Y en esa pelota recibe Brasil. Aquí está. Ahora Kenia. Busca nuevamente Mariana. Paró bien. Valeria Taquera. Levanta Nayeli. Vamos. Kiara Montes. No se paró bien el bloque y es punto para el equipo brasileño. Se paró de la neta levantada. Entonces no le da ventaja. Aquí a la Montes que se encontró con un par de torres ahí arriba. Trece tiene Brasil. Siete Perú. Sí. Pasa Carquenia. La armadora brasileña en el equipo. Ahí está. Bien el servicio. Recibe Linares. Taquera. Ahora Claudia pasa. Nomás Vigil. Complicada recepción de Brasil. Va a pasar Bate de Zaguero. Ahí huele a Nico Linares. Levanta Nayeli. Aquí a la Montes a colocar la pelota arriba. Vamos. ¡Sí! Y a la Montes no perdonó. Y así liquidó punto para el equipo peruano. Ocho Perú. Trece Brasil. El instinto de la jugadora más agresiva del campeonato. Y por cierto de Perú. Y una vez más demuestra que hay que dejarle las bolas con más ventaja. Ella puede resolver. Ayer hizo 21 puntos. En el partido contra Colombia. Aquí a la Montes. Saco Aizá Vigil. Recibe María Clara. Levanta Kenia. Pasó esa pelota a Brasil. Bien ahora. Kiara. Levanta Nayeli. Luz para Claudia Palsa por dos. El bloque de Tainara. Pelota en campo peruano. Y es punto para Brasil. Hay que dejarle al ataque con más ventaja. Mañana a las 9 de la noche. Encerrobó mi vida. Atez tendrá la oportunidad de cambiar el destino de Bajar. Le revelará la identidad de su verdadero padre. Inmediatamente después de hasta que te conocí en semana de estreno. Viene el servicio brasileño. Recibe Kiara Montes. Levanta Nayeli. Ahí está Kiara. Arrasó bloque. Salva Brasil. Kenia. Ahora entra para matar Julia Bergman. Recibe Kiara. Arma Nayeli. Vamos Perú. Flavia. Responde Brasil. Otra vez Genia. Aquí está. Fuera. Julia la tiró ancho. Bueno punto para el equipo peruano. Punto 9 para Perú. 14 tiene Brasil. Quiso acomodar Julia Bergman. La mejor atacante brasileña la tiró afuera. A ver si la buscamos a ella para el saque. Siempre la buscan a ella para los mates. En Brasil atacan por ese lado. Perú tiene que atacar con Kiara Montes a hacer lo propio. Pero en el saque Perú tiene que ir a buscarla a ella justamente. Y a sacó Claudia Parsa. Y ahí la buscá. Pasó esa pelota. ¡No! ¡Vamos! ¡No! Muy fácil. Esperaba Nayeli no llegó. Taqueda punto para Brasil. 15 tiene Brasil. 6 Perú. 9 Perú. No, no puede ser. Se agarra la cara. Valera Taqueda porque sabe que esa pelota debió ser para nosotros. Va a sacar Tainara en el equipo brasileño. Estamos con la gran final de este campeonato. Sudamericano, su 18. Viene Tainara. Es suave. Recibe Kiara. Levanta. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué mate de Kiara Montes! Mete esa pelota. Punto para el equipo peruano Díaz. Perú 15 Brasil. Eso. A mi caso. Freddy. Te digo que hay que ponerle la pelota a Kiara con ventaja. Y ella ahí arriba está resolviendo. Está jugando un gran campeonato. Cambio de armadora. Sí, señor. Sí, señor. Ingresa Villalera Anchante y Sandra del Águila por Claudia Falza y Nayeli Vilches. Ingresa la zurda. Exactamente. Sandra del Águila, la 12. La zurda. La opuesta. Estuvo muy bien ayer. Y Anchante, la armadora de 13 años, está en el terreno de juego. Vamos Perú. 10 Perú, 15 Brasil. Ya sacó Kiara Montes. Recibe complicado. Ahí Mariana. Levanta a Kenia. Y en el mate pasó esa pelota. Salva a Sandra. Balón arriba. ¡Valón! ¡Qué edad! No pudo Sandra. Punto para Brasil 16 Brasil 10 Perú. Volvemos. Pantene viene con más. Llévate el doble de contenido a solo un sol con el nuevo Sachetón. Pantene, cabello hermoso y fuerte hasta las puntas. ¡No te pases! Para combatir las espinillas, usa todos los días los jabones Asepsia. Es mucho más fácil y efectivo porque tiene los ingredientes que necesitas y un jabón para cada tipo de piel. Exfoliante, neutro, azufre y herbal. Con el uso constante y sin esfuerzo, tu cara con menos granitos. Asepsia, el experto que entiende tu piel. Continuamos con ustedes. Quizá habría que quedarse con esta secuencia de puntos, ¿no? Más parecido al arranque. Un ida y vuelta permanente. Pero ya Brasil nos había sacado en el 12-6 mucha ventaja. Son los mismos seis puntos que mantiene ahora tras el segundo tiempo técnico. Bueno, les cuento que inmediatamente después del volei continúa la cobertura sobre la muerte del gran divo de América, Juan Gabriel. Saca Silva en Brasil, recibe Kiara, la va a pasar nomás Valeria Taqueda. Aquí está María Clara, arma Kenia, el ataque por dos, bloque peruano. Vamos, 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 bien juego. Pasa la Taqueda, la pasa, recibe María Clara, va a armar Kenia, ataque por dos, bloque peruano, levanta a Flavia, arma Taqueda. Vamos, ahí está el bloque brasileño en Troyes, punto para Brasil. Era casi seguro que iba a ir contra el bloque, lamentablemente no se pudo correr un poquito más hacia adentro en la defensa peruana. Llegó desprotegido ese sector a pesar del esfuerzo de Kiara Montes. También Perú, Jaime Yanaya al campo, se va Nicole Linares. Se gusta en el partido entonces, Jaime Yanaya, perdón, aquí está, lista para sacar la número... 16, sirva, viene al servicio, recibe Flavia, levanta, enchante, aquí está, Jaime. El bloque brasileño, las torres brasileñas, infranqueables por ahora. Perú 10, 18, Brasil. Ha parado Marcos Queiroga, lo que pasa es que Perú está dejando que Brasil juegue en la neta y ahí es un ataque de gran podería. Llega para escutar, se ustedes no estiverem en cabeza, nos estamos muy acelerados, no tenemos que ser acelerados, no tenemos que ser acelerados, no sabe que va a ser para acá, correto? Tu vas a recibir, dale espacio para ella, ven y ahí está, y prepara para atacar. Si no podemos atacar, nos estamos atacando a central. A central, nos tenemos que atacar a una tirada y una uno. Entonces pesa un poco. Yadira Anchante Nuestra armadora, 13 años Todavía en cancha Bien, el servicio brasileño recibe Valeria Taqueda Levanta Anchante Busca la churda Sandra Loque Que entra muy suave esa pelota, no puede Aimee, punto para Brasil Y el 19 de Brasil Elif, la ternura de una niña Cuyo destino la hizo crecer a la fuerza Este lunes 5 de septiembre Desde las 4 de la tarde No se pierdan Elif La niña que le tocó ser grande Como muchas de estas chicas de la revolución En su 18 Aquí probó Desaguero, Kiara la dejó en la net Punto 20 Brasil, 10 Perú Las brasileñas en la net no paran de hablar Gritan y gritan en la net Y la orden de Mauricio Tomás ahorita del entrenador de Brasil fue clara Juegan en la net Valeria Taqueda Arman Chante Entra Aimee Paqueña para Brasil Busca ahora El bate se fue ancho Punto para el equipo peruano Se lo abrieron a Brasil Se lo abrieron a Brasil Sandrita fue el final Díaz Perú 21 Brasil A la recepción Salva Perú Cobraron net a Brasil Net para Brasil Punto para el equipo peruano 11 tiene Perú 21 Brasil Estamos en el primer set Vamos chicas Vamos Vamos Perú Va a sacar Flavia Montes En el equipo peruano La número 7 Lista para sacar Viene el servicio peruano Aquí está Kenia Bergman Atiende Perú Va nuevamente Mariana Kenia colocó Pero ahí está atenta Flavia Arman Chante ¿Qué pasó? Paró, paró porque cayó mal a Brasil Rodilla derecha Detuvo el juego Entró corriendo el piso Esperemos que no sea nada grave Están atendiendo la brasileña Eskenia la armadora Están atendiendo la rodilla Están atendiendo, ¿no? Sí, rodilla derecha Se regocija de dolor en el piso Ya le aplicaron hielo Pero va a tener que salir A ver, vamos a ver qué pasa Y ya trajeron las sillas de ruedas también Uy, al caer Estiró un poquito hacia el lateral El cuerpo Ya llamaron al número 3 Julia Gobs Para ingresar Bueno, les cuento que Inmediatamente después de este partido Una cobertura sensacional Continúa la cobertura Para conocer Más Los detalles Por esta lamentable muerte Del vivo de América Juan Gabriel Tremenda preocupación Las compañeras de Brasil Esperemos que no sea más que un dolor Una inflamación pasajera Una inflamación pasajera Salió básicamente sobre esa pierna Ahora cae el salto Cae sobre esa pierna Y... Con la perna derecha Y flexionando me parece Con la perna derecha El balo no No siempre quiere Lo mejor para todos Claro La interidad física Está por encima de todo Aprovecha Marco Queiroga Para hablar con su chica Gerson Perdóname Gustavo Aprovecha Marco Queiroga Para... Sí, sí, sí Para dar Un tiempo técnico Sí, para dar Indicaciones a las chicas Y básicamente Marcaba el ataque Por 4 en Brasil Que tengan mucho cuidado Que por ahí siempre venían Los puntos brasileños Se molestaba Cada vez que venía Un mate por ahí Con una contundente Julia Bergman ¿No? Primero 17 de Brasil Rodrigo Y en Brasil La preocupación Cuidado en la rodilla Me imagino Sí, era Muy preocupada Segundo todavía No va a seguir No va a seguir No, así no, no va a poder Aún así los aplausos De público Sí, de rueda Está llorando No, claro Por el dolor Y por la... Y por... Lamentable Ya está la número 3 ¿No? La número 3 Sí, Julia Goff La otra armadora Va a ingresar por Kenya Malaquías Capitana y armadora del equipo Se retira llorando Una pena por ella Los mejores... Los mejores deseos En realidad Pero... El gesto El gesto de público Realmente es admirable ¿No? A pesar de estar... De estar perdiendo El aplauso A una... A una guerrera Claro que sí Ahora Gustavo Flavia es la capitana del equipo Pero quien habla mucho Con sus compañeras Es Kiara Montes Ella es la que está enchufada Sí Está con una bronca Kiara Montes Hay que soltarla No más hay que dejarla jugar Déjame contarte otra cosa Hace dos días Visitó la concentración Ángela Leiva Y Maguilaura Frías A dar algunos consejos A contarle un poquito De su experiencia De lo que fue ganarle a Brasil Y conseguir el título Muy bien Va a sacar Flavia Montes Se reanuda el partido Señoras y señores Amigos de Latina Estaba con la final ¿Cómo? No puede pisar Mal aquí La veo todavía De acá Está... Sí, sí La vemos Los camarines No puede ni pisar Es que no deberían de esforzarla Ni siquiera Están probando Evidentemente Ahora sí Lleguen el vestuario Cierran el vestuario Va a sacar Flavia Montes Viene el servicio Recibe Y a ver Ataca por dos Brasil Aquí está con la pelota Enchante Va a levantar Kiara Busca Sandra Ahí está la zurda Recibe Brasil Recibe ahora Julia Gobs Hasta de Zaguero Kiara Arma enchante Mueve Muy exigida ¡Bien! ¡Bien! Sanaya La pelota se fue Y es punto Para el equipo peruano 12 Perú 21 Brasil Resolvió bien Sanaya Aimei Una Una pelota forzada Difícil para ella Pero ahí estuvo Va a sacar Flavia Montes 12 tiene Perú 21 Brasil Estamos en el primer set Viene el servicio Bastante fuerte Recibe con dificultad Mariana Va a pasar nomás Esa pelota Ahora a ver Vamos Vamos 70 Sandra La Paz Era fácil Aquí busca ahora Gobs colocó Arriba ganó Se avivó Pasó esa pelota Y es punto para Brasil 22 Brasil 12 Perú Encantada esa pelota De la armadora Nunca levantó el brazo derecho Era evidente Que no te iba a armar La jugada Para venir el servicio Para venir el servicio Brasileño La 17 Julia Bellman Y en el servicio Recibe Que la levanta Ahora Enchante Mata Jaime Intenta Mariana No puede Punto para Perú Punto peruano 13 Perú 22 Brasil Dando pelea El equipo peruano Vamos chicas Vamos Perú Estamos en la gran final De este vigésimo Campeonato Sudamericano Sub-18 En vivo Desde el Coliseo Manuel Bonilla Y esa es con Sandra Del Águila Uy se complicó Brasil Punto peruano Punto peruano Punto para Perú El zurdazo de Sandra 14 Perú 22 Brasil Ahí está la zurda Lista Sandra Del Águila Para sacar El equipo peruano La popular Garrita Garrita Sí le hizo Muy bien Vamos Métale garra Sandra Ahí está Sandra Punto para Brasil 23 Tiene Brasil 14 El equipo peruano Había que quitarle La garra Porque parece que Desinflo la pelota Con las garras Si Perú Sigue al punto Brasil pedía tiempo Ya lo habían conversado Aquí Gerson Cambio En Perú Se retira tanto Sandra Del Águila Como Yair Anchante Ingresa Claudia Palsa Y también Nayeli Vilches Muy bien 23 Brasil 14 Perú Va a sacar Daniela En el equipo brasileño Vamos Recibe Recibe Taqueda Armanayeli Ahora Por dos Ahí está Aime Muy larga Se fue Punto para Brasil 24 Brasil 14 Perú Set point Probablemente Lo que haya sentido Entre el campo Yanaya Yanaya Cuando atacó Y le iba a caer El bloqueo Y por eso Reclamaba Pero Fue ella misma Tratando de evitar El bloque La que tiró Larga la pelota Y sacó Daniela Recibe Valeria Levanta Ahora Y está Colocó Vuela Daniela Salva Ata Mariana Recibe Ahora Chiara Armanayeli Busca Por cuatro No Me dio esa pelota Claudia Falza Punto para el equipo Peruano Punto para Perú 15 Perú 24 Tiene Brasil Va a sacar Yanaya Aime En el equipo Peruano Aquí está El servicio Recibe María Clara Ahora Gol Los peguanos Y a punto para el equipo Peruano Punto 16 Para Perú 24 Brasil Vamos Vamos Hay que seguir peleando Chicas Vamos Perú Más allá del marcador En este set Perú tiene que encontrar Un conjunto de cosas Que le funcionen Contra Brasil Para el partido Parece que estos últimos puntos Han sido así Sacó Yanaya Le queda complicada Levanta Tainara Viene el mate Suave Vamos Chiara Aquí está Viene Viene Esquiara Bloque El apoyo De Aime Vuela La china Taquera Salva Vigil Que trabajó el equipo Peruano Busca el ataque Ahora Fuerte mate De Mariana Bloque afuera Punto para Brasil 25 Brasil 16 Perú De esta manera Deja sensaciones positivas El equipo Antes de irse a la pausa El segundo set Ya volvemos aquí en Latina Este domingo en punto final Marcada por la muerte Como que ahora Valoro la vida De una manera Más profunda Era bella Asediada Pero nunca feliz Quiero salir De que no quiero El trágico final De la modelo Diana Vaya Punto final Por Latina Siempre más Seguimos comprobando Cuál es la radio Número uno Ey maestro Queremos saber Qué radio escuchan Un momentito En todo Perú Se escucha y se responde Radio Panamericana Lo que el Perú Quiere escuchar El auténtico poder De la naturaleza Combina el poder De la jalea real Con el poder aclarante De la manzanilla Este es el secreto De Tío Nacho aclarante Un cabello naturalmente Más rubio Más dorado Y sedoso Tío Nacho aclarante Cabello naturalmente Más rubio Tío Nacho El rey de la jalea real Que da nueva vida A tu cabello Detergente del caro vecina Caro no Cómodo Menos de un puñito Y dejo blanca esta camisa Ni sabes Para blancos Más que un puñito Y hay que restregar Mira Ah caray El nuevo hace Te da su máxima blancura Y usando menos producto Del que tú crees que necesitas Pues este Hace Y lo hace Este domingo Inmediatamente después Después de punto final Llega en exclusiva a Latina La segunda parte del especial Hasta que te conocí Un programa de colección En donde el mismo Juan Gabriel Cuenta toda su historia Cómo se hizo esta superproducción Y acompañado de las más grandes celebridades De la música latinoamericana Este domingo Inmediatamente después de punto final Hasta que te conocí En la voz de Juan Gabriel Solo por Latina Siempre más Continuamos con ustedes Vamos a ver las estadísticas Del primer set Donde Perú tuvo 11 ataques Contra 8 Nada más de Brasil Pero se equivocó mucho El equipo peruano 9 Errores Frente a 3 de Brasil Empezamos sacando mal Que eran las virtudes Del equipo peruano Forzando muchos ataques Con pelotas apuradas Tratando de superar el bloqueo Y terminando Con pelotas largas Pero bueno El inicio fue complicado Para el equipo peruano Esa ciudad que Luego se fue acomodando El equipo peruano Pero ya Brasil Había sacado una Ventaja amplia Pero hay números Como para trabajar Que tengas 11 puntos de ataque Cuando has hecho 16 en el set Yo creo que es muy bueno Gustavo Dime Se acercó a Mambo Park Hacia Martí Escudero A decirle Que la chica La ve muy nerviosa Que trabajen En bajarle los nervios Las ansias a la chica Fundamental En Brasil hubo mucho apoyo Cuando ingresó Julia Gobs Pasa que es su primer partido En el campeonato Está votando en la final Si ¿Está Mambo Park En piso O en la parte baja En la tribuna? En piso En piso, ¿no? Si Ahí está Lo tenemos en pantalla En vista Pasa que Hay tanta gente En el estadio Que usualmente Las delegaciones Estaban en la tribuna Y ahora los han mandado Acá todos a piso La Colombia Está en la En sillas Argentina Sí quedó arriba Sí Pero Bueno Comienza el segundo set Señoras y señores Amigos de Latina Vamos Perú El bloque ahora Nuevamente De Tainara El mate de Kiara Entró Y es punto Para el equipo brasileño Así arranca El segundo set Y cómo gritan Las brasileñas, ¿no? Sí, sí Gritan muchísimo Hay mucho apoyo Desde la Desde la que está En el baquillo suplente No, no No me refería a eso Sino cómo te gritan En la net Cuando te hacen un punto Ah, también Kiara La pasa Ahí está Vigil A levantar Gobs Y en el mate Estaba Aymen No pudo Punto para Brasil Dos Brasil Cero Perú Aymen Estuvo De titular En el arranque Del campeonato Ha vuelto Al sexteto En el set anterior Está sacando Mariana En la selección De Brasil Estamos en el arranque De este segundo set Amos Perú Viene el servicio Recibe Valeria Taqueda Levanta Vilches Está acá por el medio Vigil Aquí está con la pelota Ahora Gobs A este suave cruzado Valeria Taqueda Busca Kiara Montes A colocar Recibe María Clara Arma Yulia Gobs Viene el mate Por cuatro Para Biel Kiara Montes Llega Nayeli Fue para Claudia Palza Por dos Recibe Brasil Para levantar Gobs Ahora Viene el blau De bloques Peruano Kiara Montes Ahí Con la ita Vigil Entró esa pelota Sobre el campo Brasileño Y a punto Para el equipo Peruano Dos Brasil Uno Perú Vamos chicas Vamos Perú Y va al servicio A Xavigil En nuestra selección Estamos en el arranque Recién De este segundo set Ya sacó Vigil María Clara Arma Yulia Gobs Movió por dos Paralelo Afuera Paralelo Afuera 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 Sí Punto para Perú Punto para Perú Dos Perú Dos Brasil Vigil Ya sacó Vigil Buena esa pelota Recibe en el fondo Con dificultad Aquí Brasil Aquí está el ataque Que ahora Bergman Recibe bien Vigil Levanta Vigil Esquiar Amontes Bloque brasileño Pelota Ahora vamos Pele arriba Colocó Enorme Enorme Flavia Montes Para colocar esa pelota Y es punto para el equipo Peruano Tres Perú Dos Brasil Vamos Checas Nos pusimos arriba Estamos con la gran final De este campeonato Sudamericano Sub 18 En vivo Desde el Coliseo Bonilla Aquí está Levantando a Julia Gobs Viene ahora Berman Para bien Vigil Nayeli Vilches Y ahora Montes Bloque Punto para Brasil Tres a tres De todas maneras Este tres a tres Se parece más al partido Que yo tenía en la cabeza Antes de arrancar Más peleado Más parejo El inicio De la receta anterior Va a sacar Muy nerviosas A las peruanas Va a sacar Tainara En el equipo Brasileño La sacó Tainara Viene esa pelota Recibe Pasa Flavia Kiara Ahora Julia Gobs Nueve por cuatro El nape se fue Larga Y es punto Diez puntos Para el equipo Peruano Que se pone arriba Nuevamente Cuatro Perú Tres Brasil Va a sacar Claudia Pance En el equipo Peruano Mañana Estamos en el segundo set Y toda Y toda la semana Freddy Mañana y toda la semana Espectáculos a las 8 y 30 De la mañana Lo mejor de la farándula Solo por Latina Siempre más Pasó Pasó Es para allá Sí Viene el nape Ahí se ve el campo Peruano La pelota se quedó En nuestro campo Y es punto Para Brasil Parejito El arranque De este segundo set Cuatro Perú Cuatro Brasil Aquí está Valeria Esta queda Entra Kiara Vence el bloque Busca Gobs Para Kiara Arriba Hay que pelearla Llegó primero Daniela Metió esa mano Y es punto Para el equipo Brasileño Que sube a 5 horas A ver Traen Juega el fútbol Bien Claudia Palsa Saco Tainara Valeria Esta queda Nayeli Vilches Vamos Punto Para El equipo Brasileño Seis tiene Brasil Cuatro Perú Vamos Vamos Chicas Vamos Después de Punto final Sigue la cobertura Sobre el vivo De Juárez Juan Gabriel Arma Nayeli Arma Nayeli Caramontes Impasable Esa barrera Brasileña Punto para Brasil Siete Brasil Cuatro Perú Se vienen Se vienen dos cambios En Perú Sandra Delayla Y Airan Chante Se van Claudia Falsa Y Nayeli Vilches En el primer En el primer set Brasil Hice un total De siete puntos De bloque Es muchísimo Ocho de mate Siete de bloque Fueron Quince Uno de servicio Y nueve De oposición Error de la posición Error de peruano Error de peruano Y esa es que Mayara Silva Valeria Taqueda Levanta En Chante Entra para matar Por ahí El equipo peruano Por dos Ahora Ahí viene el mate Cruzado de Bergman No puede Sandra Y es punto Para el equipo brasileño Detergente Del caro Vecina Caro no Cómodo Menos de un puñito Y dejo blanca Esta camisa Ni sabes Para blancos Más que un puñito Y hay que restregar Mira Ah caray El nuevo ACE Te da su máxima blancura Y usando menos producto Del que tú crees que necesitas Pues este ¿Hace? Si lo hace NatGio y Latina Te invitan a que corramos juntos Por nuestro medio ambiente En la primera carrera Que compensará Todas las emisiones de carbono Generadas Durante el evento Celebremos Y hagamos la diferencia Para que las generaciones futuras Continúen Disfrutando la belleza De nuestro planeta Compra tu entrada En Teleticket Te esperamos En San Isidro Este 11 de septiembre A las 8 am Celebremos juntos Había arrancado bien El set Perú Pero 5 puntos consecutivos De Brasil Nos hablan De un bajón De la selección nacional ¿No? Llegaste a Captar algo De lo que decía Marcos Queiroga Johnson Imposible Escuchar algo Acá Gustavo Le aplicó Eter En la rodilla A Tainara La número 6 De Brasil Que en este momento Están en el Estato de las suplentes Está para sacar Mañana Silve Brasil Ahí recibe Esquiela Montes Arma Enchante Gox Bergman Enchante Por 2 El ataque Perúano Se va muy largo 10 puntos Para Brasil Decido a 9 Pide calma Valeria Taqueda La compañera Muy ansiosas Nerviosas Se viene Nicole Linares Se va Quiar a Montes Le agarra la cabeza Queiroga A descansar Le dice A descansar Estamos en el Segundo set En el servicio De Mayara Un ace De Brasil Punto para Brasil 10 Brasil 4 Perú Sigue sacando Mayara Silve en el equipo Brasileño Levanta Enchante Y en el ataque fuerte Julia Gox El zaguero No pasó No pasó No pasó Señor Arma Le había pasado Esa pelota Pero sigue Levanta Enchante Cassandra La pasa Nada más Julia Gox Buscan ahora Bergman Bien Valeria Taqueda Vuelve la carga Brasil Y la gox Ahora por dos Ahí está Valeria Para levantar Enchante Movió Por dos Viene el mate De Nicole Esa pelota Y en Valeria El apoyo punto para Brasil 11 Brasil 4 Perú Pelota rara A mí me daba la impresión Nadie reclamó Así que debo estar equivocado Pero pareció Pero pareció que no había pasado No había pasado en el anterior No No A ti también te pareció Lo que te pareció Debo acá Pareció lo mismo Pareció lo mismo Aonde va a ser el saco No 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 va a ser el saco Põe para arriba Corra Al líbero del equipo nacional Los intítulos Decía Anderson Que Tenía que tener Mucha tranquilidad De hacer una coja Sí Primero marcó La jugada ¿No? Alpera y la Sandra Una coja Y le pedía Concentración Fuerza Valeria Esta queda Anchante Viene el mate Por el medio De Nicole Linares Del bloque Brasileño Y sumando Brasil 12 Tiene ahora 4 Perú Estaba 4-3 Perú arriba Tiene 9 puntos Consecutivos Brasil Y está sacando Mayara Silva En el servicio Valeria Esta queda Ahora Vamos Anchante Movió por 4 Sandra Azurda Julia Gops Después de Valeria Esta queda Metió bien Julia Berman Punto para Brasil 13 Brasil Te lo encuentra Perú Vuelve Kiara Gerson Vuelve Kiara Se va Nicole Marcos Queiroga Muy pero muy molesto Con Con Ayeli Vilche Con Aisha Vigili Con Claudia Palza Las tres Las tiene sentadas En la banca Siento que haya más Pasado de 4-3 A 13-4 No significa Que sumamos rápido Solamente Sino que el equipo Se desconcentró rápido Ahora Mató Quiera Montes Punto Brasil Vamos Yadira Enchante Kiara otra vez Para Brasil Aquí está Bayara La va a pasar Romás el equipo Brasileño Con Mariana Vamos Valeria Taqueda Ganta Enchante El ataque por el medio Ahora con Kiara Se fue ancha Esa pelota De lunes De lunes a viernes Inmediatamente después De 90 Mediodía Llega el programa De espectáculos Número 1 De la televisión Peruana Gustavo Amor 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 Con Rodrigo González Y Gigi Mitri Y Gigi Mitri Y solo por Latina Siempre más Ayer Llorando Nayeli Vilches Llorando Yaneli Vilches En banca Iba a ingresar Se demoraron La cosa se complica Ahí viene el mate de zaguero Entre esa pelota Le dijo Queiroga Que no La sentó Iban a ir Claudia Parsa Y Nayeli Vilches De reingreso al campo Y Queiroga La mandó a sentarse Y fue muy enérgico Con Nayeli Particularmente Desde hace rato Está molesto Y es que es comprensible Parece que le hubieran Cambiado de equipo ¿No? 14 Brasil 5 Perú Va a sacar Quiera Montes Hace esa pelota Punto Ace Y ahora 6 Perú 14 Brasil Hasta sacando De buena Aquí ahora ¿No? Loco Cuenta Normalmente Mambu Bar Como entrenador Era muy duro Y enérgico ¿No? Si Ahora no Ahora le dice Le da indicaciones A la distancia Marco Queiroga Le dice Cálmate Ha visto ¿No? Los gritos Que le propinaba Su jugador Está detrás Del saque Del equipo Peruano Mambu Park Donde se hacen Estadísticas Ahí está Piazza Coqui Aramonte Recibe María Clara Busca por dos Brasil Fortísimo El bate Horrible Derechazo De Daniel Apunto Para Brasil Bueno Cualquier comentario Yo creo que tiene que ser De hecho después del partido Hoy Que en cancha Manda Queiroga Nimar Aciulo Que es Su jefe Se mete ahí ¿No? Si señor Consejito Alguna cosa Que no Bergman Y levanta Y adivin Enchante A Cassandra Bloque adentro Punto para el equipo Brasileño 16 Brasil 6 Perú Volvemos Ya no aguanto Tantas reglas Me voy de aquí Y no vuelvo más Está bueno No vas a poder resistirte Al sabor del Mega Popcorn Chicken Pequeñas piezas de pollo Crocantes y jugosas Ají de la casa O mayo barbecue Piezas de pollo original Y papa familiar A solo 39 soles 90 Acompáñalo con el sabor Único de Inca Cola Kentucky Para chuparse los dedos Head and Shoulders Y tus desodorantes All Spice y Chilet Tienen una gran promoción Para ti Encuéntralos en 3x2 En autoservicios Autorizados A nivel nacional Bueno Aquí estamos con ustedes Nuevamente Tienen que ir más A la tranquilidad Pero al mismo tiempo A otras Hacerlas reaccionar Queiroga ¿No? Difícil porque Creo que ahora el grupo Necesita cosas diferentes Según cada quien Cierto son Tantas chicas todavía Pero tienen que aflorar El amor propio también De las chicas De la tranquilidad En este momento Difícil Es verdad Y sigue sentada Nayeli Y con ese ciclado Y a palco Llante incontrolable Nayeli Bueno Así no puede jugar ¿No? No Este otro ace Ahora Julia Berman Valeria Taqueda No pudo levantar Esa pelota Punto para Brasil 17 Brasil 6 Perú Dentro de lo que decía Queiroga era Que buscaban constantemente Kiara Montes Y era complicado Que ella pase Y ella que está Acelerada con los mates La bloquea constantemente Y que aparezca el equipo Le decía Julia Berman La dejó en la net Punto para Perú Sube 7 Para el equipo peruano Buscaba una reacción En las chicas Les pide una coja Y ni la coja Sale bien Y Tomás le pide A las sorprendentes Que no se duerman Que sigan Que sigan calentando Vamos Perú Va a sacar Flavia Montes Vamos chicas Vamos Vamos Hay que reaccionar Salga el espíritu De capitán ahí Va a sacar Flavia Montes Ace No pudo recibir Julia Berman Punto para Perú 8 Perú 17 Brasil Vamos Igual le dice Marco Queiroga En el saque Asintió con la cabeza Flavia Montes Va a buscar a Julia Berman En el servicio Ahí está Julia Berman Levanta No pasó No pasó No pasó Claro que sí Punto para el equipo peruano 9 Perú 17 Brasil Tienes que despertar El equipo Vamos chicas Vamos Perú Ahí que haga Parasitaciones Ahora simplemente la miró Marco Queiroga Flavia Y esa es con Flavia Recibe Bergman Y en el ataque colocado De Mariana Vamos Aquí está Sandra Pelota El campo peruano El zaguero Quiero Entre esas pelotas Punto para el equipo peruano Punto para Perú Despierta Perú Vuelve la alegría El equipo peruano Vamos Perú 10 Perú 17 Brasil Bien que ahora Porque cuando llegó A ese ataque de zaguero No era una cuestión de potencia Sino de elegir a donde poner la pelota Y buscó a la peor defensora de Brasil Ahora Gustavo Maragilo nos decía Nos decía Tener el partido Julia Bergman tiene muchos problemas para recibir Por eso Aquí recibe Maragil Punto para el equipo peruano Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta 11 Perú 17 Brasil Ya la sacaron Bueno Era parte Del análisis Hay que atacar Con el saque Y sobre la 17 de Brasil Ingresó Beatriz Santana por Julia Bergman Cortó Brasil Cortó Brasil Fica en el centro Fica en el medio del camino Para el libre suplente de Brasil A hablarle a Julia Bergman Unos consejos sobre el tema Pero que te dio Beatriz recibió La pasa Gobs Vamos Perú Aquí está Anchante Entra para matar a Imé Bloque brasileño Vuelve la carga Ahí está Sandra Pasa de zurda Era para levantar Julia Gobs Movió Pasó esa pelota Responde Imé Era muy fácil Punto para Brasil 18 Brasil 11 Perú Estamos en el segundo set Estamos con la final Del campeonato Sudamericano Sur 18 Y el aviento del público Es sostenido Es permanente Vamos Perú Vamos chicas Ya sacó Daniela Recibe Chiara Va a levantar Yadira Enchante Entra para matar La sur Que buena Esa pelota No papá No 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 Te pongo el hoja de halcón Para que veas A ver Yo la vi adentro Yo estoy al frente Yo estoy al frente Y yo la vi adentro Fue adentro Adentro Fue adentro Lo vi a Brasil Que locura Increíble Me quiero matar La bola para Perú Se ponía 18-12 Yadira Enchante Vamos Charay Aime Vamos Valeria Estaquera Vamos Aime A colocar Beatriz Yulia Gobs Viene el mate Bloque peruano Tainara Va otra vez Mariana Salva Perú Barón en la net Yulia Gobs Mariana otra vez Viene el mate Cruzado Vamos Punto para Brasil 20 Brasil 11 Perú En ambos equipos La levantadora suplente En Brasil Por lesión Por lesión De Kenia Está Yulia Gobs Y en Ahí está la persona La pelota que va adentro Y en Perú Por cuestiones técnicas Jugando Yadira Anchante Yulia Gobs Calma Calma Para receber Vai Viene aquí Jani Prepara Deixe ela receber Porque Você barra Un poco Lá Prepara Para atacar Alto Duro Tira Vai Entra Na junção Sai fora Entendeu Duro Duro Cambiamos Agora Vambora Cambiamos Agora Bueno Ya lo último Porque una novela Que no vale la pena Escribir Muchos capítulos Más Nayeli Beatriz Se quedó sentada Ni siquiera Se acercó A Tengo una crisis Vamos Perú Ahora el técnico Tiene que Seguir para adelante Con lo que tiene En la cancha Se fue Se fue Se fue Se fue A punto Para Perú 12 Perú Yo le digo Que esta la vida Adentro Pero bueno El técnico Tiene que seguir Hablando Con las jugadoras Que tiene A mano Para seguir jugando No puede parar Por un Pero La banca Es algún apoyo Podría haber ¿No? Sondra De la vida La dejó corta La dejó en la net Punto Para Brasil 21 Brasil 12 Tiene el equipo Peruano No se pierdan Hoy Punto final Grandes Detapes Y primicias Inmediatamente Después del voley Toda la cobertura Según el equipo De Juárez Juan Gabriel Regresaron Nayeli Vilches Y Claudia Palza Se fueron Yadira Y también Sandra El Águila Aquí está Julia Gobs Portemate Llegó el apoyo De Valeria Esta queda Arma Nayeli Net de Brasil Net de Brasil Junto con el equipo El piso El colombiano El colombiano Prieto ¿No? En el piso Sí señor En torre El argentino Fernando Montivero 21 Tiene Brasil 13 Perú Estamos en el segundo Set Vamos chicas Vamos Perú Vamos Seguir peleándola Y el servicio Sandra Ahora Beatriz Ahí está El mate Colocado De Mariana Y 3 a pelota Punto Para Brasil 22 Suma Brasil 13 Tiene Perú Va a sacar Mariana La número 14 De la selección brasileña Estamos en la Final de este campeonato Sudamericano Sur 18 Ahí está Nayeli En cancha ¿No? Sí Ahí está Nayeli Claudia Palsa Colocar Julia Gobs Arma Salta Beatriz Vuelve la carga El equipo brasileño Viene el mate Fortísimo Ahora de Mariana Entre el bloque Peruano Y es punto Para Brasil Que llega 23 Ahora Que 13 Tiene Perú Está sacando Mariana Valeria Esta queda Llega Nayeli Kiara Monte La pasa al fondo Mariana Julia Gobs Ataca por el medio La tiró La reventó Tainara La mandó Hasta la tribuna Y es punto Para el equipo Peruano 14 Perú 23 Brasil Y va a sacar A Ixa Vigil En el servicio Recibe Mariana Clara Arma Gobs Ataca por dos Colocó Pero ahí está Atenta Flavia Montes Vamos Kiara Montes A colocar Muy bien Entre esa pelota Punto Para el equipo Peruano Sigue subiendo 15 Perú 23 Tiene Brasil Estamos en el Segundo set Vuelve el equipo Peruano A Ixa Vigil Para sacar Viene esa pelota Al fondo Recibe Mariana Levanta Peruano Peruano Ahí viene el bloque Peruano Lamentablemente Se fue Y es punto Para Brasil 24 Brasil 15 Perú Set point Para Brasil Y va a sacar Y va a sacar Y va a sacar Tainara Y va a sacar Y va a sacar Para sacar Para sacar Nuestra selección 24 Brasil 16 Perú Y se retiró Tainara Número 6 De Brasil Tainara Muy forzado Punto para Brasil Se acabó 25 Brasil 16 Perú Tiene que aparecer Más el equipo Al volver Para el tercer set Del partido La verdad Por fin Será revelada Creo que lo mejor Es empezar por el principio Les mentimos a todos Como todos ya saben Defne no puede quedar embarazada Pero un día Nos dijeron que había una forma De que fuéramos padres ¿Y de qué forma? Vientre de alquiler Una parte de mí ¿Quién es la mujer Que lleva al bebé En su vientre? Elif Este lunes Después de Se robó mi vida Por Latina Siempre más Head & Shoulders El shampoo número uno Del Perú Tiene una gran variedad Para ti Pide tus versiones Favoritas En tu bodega O mercado A solo un sol Y vive 100% Libre de caspa Goicoechea relaja y refresca tus piernas Porque tiene varicen Y lo combina con ingredientes Para cada necesidad Con manzanilla Para pieles sensibles Con amamelis Para pieles secas Para que tengas piernas Frescas y descansadas Confía en Goicoechea Tu especialista en piernas Disponible en 1 2 5 6 7 57 58 59 197 597 552 553 554 597 598 599 600 500 Un aporte más de latina Al desarrollo del país En invierno puedo subir unas tallas Total Hace frío Siluet 40 Siluet 40 te recomienda Que cuides tu alimentación Hagas ejercicio Y aproveches el Redupack De Siluet 40 Ellas Han sido protagonistas De las más impactantes historias Pero ahora En septiembre Llega Elif La niña Que le tocó ser grande Comprobaremos Que la vida Puede ser difícil Para todos Por Latina Siempre más Las estadísticas De este set Nos hablan de un ataque Brasileño Contundente Dos Otra seis de Perú Un equipo peruano Que metió tres saques De todas maneras Pero A ver Se equivocó menos Que en el set anterior Perú Tuvo nueve errores En el anterior Ahora cinco Nada más Esos cinco Están dentro Del promedio Que no puede tener errores Como lo tiene Brasil Vamos a ver Qué pasa en este set Tiene que aparecer Más el equipo Y tienes que poder Confiar en alguna jugadora Sí Gerson Ahora Ahora En llanto Ahí ya vigila No Y eso por qué Luego de la charla De Queiroba Antes de iniciar Es el tercer set Salió disparaderamente Pero qué le dice Y ahora le habla Para tranquilizarla Esta vez Sí Gustavo Y aquí en Brasil Pero me quedo Rodrigo Si me permite La cámara Si nos puede ir Un poco Sobre Queiroga Con Aiza Vigil Después vamos con la brasileña Que se va a quedar ahí Sigue partida Comienza el tercer set Aquí hasta acá Claudia Palsa La pasa lo más Que pasó Para Brasil Sigue y sigue Hablando Queiroga Con Aiza Vigil Vamos Ya pasó Quiaramonte Llama a todas Vamos Mi estimado Rodrigo Ahora sí te escucho Perdóname Dale Dale Ya está Kine Malaquías Aquí en la La trajera Una silla de ruedas Que se estaba ya Viendo el partido Tranquila No se sabe todavía Qué es lo que tiene Pero puede ser Puede ser meniscos Puede ser Puede ser ligamentos No lo tienen claro Todavía Pasa no más Que ahora Montes No Bloque por bueno Adentro Punto para Perú Punto perubano 1 a 1 Volvió a su posición De central Claudia Palsa Ahí comenzó jugando Con esta selección Que no hay Son hace 3 años No hay que en el saque A sacar Claudia Estamos en el arranque Del tercer set Vamos chicas Vamos Perú Estamos con la final Del campeonato Sudamericano Vamos arriba Bien Bien Flavia No sigue la pelota Ay por favor Ya celebró Flavia Dio la espalda De la jugada Es verdad Que son novatas Pero no pueden Cometer una novatada Como esta Mira Celebraron Y la había sacado Va a pasar Va a pasar Más que ahora Montes Ahora Brasil Ahí está Julia Gobs Bergman Mata Aime Levanta Vilches Ahí está Que ahora Montes El bloque El bloque de Tainara Adentro Punto para Brasil 3 Brasil 1 Perú Mañana en Rosa Negra El capitano Gobs Dispuesto a sacrificarlo Todo con tal De atrapar a Kendall Podrá rogarlo Ocurrirá otra tragedia No se lo pierdan Inmediatamente después De amor 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 Los últimos capítulos Rosa Negra Aquí está la Jenny Vinci Tacón corto Este Brasil Punto para el equipo peruano Punto para Perú 2 Perú 3 Brasil Va a sacar Sandra Del Águila Se la sacó hablando El técnico Con Aix A Vigil Que creo que va a volver ¿No? Si Se la sacó la Líbero A hablarle a A Berman Seguramente el saque Va a ir hacia ahí Y a sacó Sandra Del Águila María Clara Busca por 2 Brasil Ahora Cortísimo Punto para Brasil 4 Brasil 2 Perú Claudia Falsa Aparecía en imágenes Está en la banca Va a sacar Tainara En el equipo brasileño Estamos en el tercer set Ahí está la número Número 6 Jaime Vinci Y Aramantes Se complicó Brasil Punto para el equipo peruano Punto para Perú 3 Perú 4 Brasil Parado El técnico peruano No, no Realmente no A 6 A 6 le dice Queiroga Ya sacó Kiara Montes Tops Pero No pasó Punto para el equipo peruano Punto para Perú Igualamos 4 Perú 4 Brasil Vamos Chicas Vamos Perú Vamos Blanquirroja Ahí se había quedado Esa pelota Para buscar a Julia Bergman Igual Sí A la misma posición Hay un Hay 3 jugadoras Alrededor de Alrededor de Bergman Ya saben Que lo saque Valle Sacó Kiara Recibe Mayara Pasa No más Brasil Valeria Te queda Arma Nayeli Entra para matar Aime Para María Clara Bergman Recibe Valeria Aquí está Armando Nayeli Cortocol Flavia Montes Salva Brasil Ahí está Gops La pasa No más Vamos Nayeli Busca Aime María Clara Recibe Brasil Arma Gops Ahora Delmar Por encima Del bloque Clavó Metió esa pelota Punto para Brasil 5 Brasil 4 Perú Que increíble Como una jugadora Puede ser tan mala En defensa Y tan buena En ataque Pasa Hoy después del voley Continúa la cobertura Sobre el Vivo de Juárez Juan Gabriel En punto final Mayera Silva La dejó En la net Punto para el equipo Peruano 5 para Perú 5 para Brasil Vamos chicas Vamos Vamos Hay que mantener Concentrada Concentrada Le dice Marco Que viró A Claudia Palza Que viene Esa Porta Queda Lo arrancamos Así Tiene El segundo set Vamos Perú Aquí está Flavia Montes Para sacar En el equipo Peruano Estamos con La gran final De este campeonato Sudamericana Sur 18 Vivo desde Coliseo Bonilla Coliseo lleno Saca Flavia Montes Recibe Brasil Barbar Julia Gobs Viene ahora Berman Imparable Mata cruzado Por 4 puntos Para Brasil 6 Brasil 5 a Perú El lastigazo De derecha Que sacó Julia Berman Complicaciones De Marco Queiroga Para Flavia Montes Salió Julia Berman La tiró Larga punto Para Perú 6 a 6 Y hace un segundo Error en saque De Berman También Digamos Su gran Su gran virtud Es el mate Pero la recepción Mala Y el saque Tampoco es muy bueno Ya sacó La Geli Vinches Ana Julia Gobs Bloque peruano A ver Llega María Clara La pasa No más Mariana Es momento Vamos chicas Vamos Perú Meyeli Ahora Sandra Colocó Punto peruano Por encima De lo que Sandra de la Isla Puso esa pelota Punto para Perú 7 Perú 6 Brasil El aliento permanente De punto Que Alamonte Le pide al público Que levante Al equipo Y está lista Para sacar Nayeli Vinches En el equipo Peruano La armadora Estamos en el tercer set Gana Perú 7 a 6 Este set Lo tenemos que ganar Vamos Perú Viene en servicio De Nayeli El aplauso Con dificultad No puede Gana Perú Este tiempo técnico 8 para Perú 6 para Brasil Volvemos Shakira usa La nueva pasta Oral B 3D White Perfection Remueve hasta 100% de manchas Superficiales En 3 días Y ayuda a prevenirlas Brilla Con la colección Oral B 3D White Oral B Dientes más fuertes Y blancos En invierno Puedo subir unas tallas Total Hace frío Silhouette 40 Te recomienda Que cuides tu alimentación Hágas ejercicio Y aproveches El Redupack De Silhouette 40 La vida está llena de sorpresas Pero la caspa No puede ser una de ellas Por eso yo uso Head & Shoulders Desde hace 20 años Remueve hasta el 100% De caspa Y me protege Por días, meses y años ¿Ves jamás? Siempre La vida está llena de sorpresas Vívela hasta 100% Libre de caspa De por vida Head & Shoulders Continuamos con ustedes Una buena recuperación Del equipo peruano Tres puntos consecutivos Para ponerse adelante En el marcador La barra también Se anima Las familiares Las amigas Y por supuesto A los hinchas Miren ese coliseo Este coliseo Donde estamos Miren ese coliseo Miren ese coliseo 10 puntos Para el equipo Brasileño Permítanme decir Unas palabras Pero que bien jugada La libre de Brasil La libre de Brasil No hay duda Y ahora Demuestra que lo quiere ganar No es evidente Y esas coliseo Y esas cosas Para Bergman Ahora Vamos Perú Comenzó a fallar Brasil y Perú Está teniendo la virtud De aprovechar eso Salinares Y de Rosa García Detrás también En las zonas Donde está Marachudo Donde está el estadístico Sacó fuerte Ya la de Aimee La pasa No más Brasil No la pasó La dejó en la net Punto peruano 11 Perú 7 Brasil Qué buen saque Qué buen saque Aimee Cambio en Brasil Y ahora sacaron a Berman Sale Berman Y les da Beatriz Mañana En una parte de mí Calaman lo cuenta todo Él se concienza Ante su familia Y le revela Que el jefe Está embarazada De su hijo Esta noche Inmediatamente después Mañana Inmediatamente después De él Se robó mi vida Tiempo Brasil Tiempo Brasil Sí El público Ya está ayudando Ahora Si ustedes concentrarem En más bloque Y saco Ahí nos vamos crecer Mucho en la partida Ganan a 6-3 Ganan a 6-3 No bloque A bola Que a mala No saca mucho Saca menos Retrasado Mas la mano Lá dentro Entendido La mano aquí No aquí Está certo Que a bola Aventura No cair Vamos 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 Ahí está Los rostros Serios del equipo peruano Saco Ahí me Vamos arriba Hay que ganarla Ganó Perú Arriba Y la regla Ganó Sandra Y ha sido ahorita A todo pulmón En la tribuna Punto para Perú 12 Perú 7 Brasil Incluso Queiroga Pero la gente No La gente Está emocionada Porque Perú Está 2-7 arriba Y comienza A entonarse El clásico Si se puede En la tribuna Saco Ahí me Zulia Gobs Coloca Pero ahí está Atenta Fialamón Que levanta Nadie Ahora la surga Sandra Perú Leviente Ese bloque Y es punto Para el equipo Peruano 13 Perú 7 Brasil Y le dije Está de vuelta Perú Vestiéndose en el partido Nuevamente Gana este tercer 13 Perú 7 Brasil Gran ataque De la zurdita Ahora Martín Escudero Le habla a las suplentes Gerson Y le pide movilidad Ahí se le dijo Muévete Que esto no ha acabado Aymera Tiró Larga esta vez Punto para Brasil 8 tiene Brasil 13 Perú Estamos en el tercer set Lo bueno es que Vi sonreír a las chicas En el campo El marcador Está arriba Y eso Evidentemente Mejora El estado anímico Julia Gobs sacó Aquí está Nayeli Kiara Montes Lanet Salva Brasil Julia Gobs Busca Mariana por 4 Bloco peruano Valeria Taqueda Nayeli Ahora por 4 Kiara Se fue punto Para el equipo peruano Punto para Perú 14 Perú 8 Brasil Vamos a trabajar Trabajar esa diagonal Kiara lo que hace Es forzar a que el bloqueo Se venga hacia afuera También O pasa O tiene Menos posibilidades De rebotar Adentro Keiro Gara dice algo A Claudia Palsa Que va a sacar Ahí está Claudia Mete la pelota al fondo Recibe Mariana Julia Gobs Ahora Paso de esa redonda Va Recibió mal el equipo peruano Y esto aprovecha Brasil Para liquidar así 14 Perú 9 Brasil Y el entrenador brasileño Le dice a Berman Tú esperate un ratito Todavía que hay un tema Recepción Tú esperate un ratito A sacar Mariana En el equipo brasileño Viene esa pelota Recibe Aime Arman Pinches Oloca Chiara María Clara Beatriz La tira larga No Lo que dice Rosó Bloque Dice el referee Junto para el equipo Brasileño ¿Cadie lo vio no? No, no, no Vamos a ver la repetición Yo tampoco Pero el técnico brasileño Sí A ver La vista Clara Freddy Tú sí Ya quedó tranquilo Le veo cala de conforme A Freddy Cora Sí ¿Sí hubo? Una uñita por ahí Sí Sacó Mariana Jaime Armanayeli Busca la Sandra La pelota La pelota se fue larga Junto para Brasil 14 Perú 11 Brasil Vamos chicas Vamos Perú Se reúnen al medio Hablan Vamos Vamos La reúne La capitana espiritual del grupo Chiara Sí señor Chiara Monte La capitana oficial es Flavia Saca Mariana Saca Mariana Recibe Recibe Esquiara Nayeli Vilches Por cuatro Chiara Monte Recibe Beatriz Arma Julia Gobs El ataque Es por dos Ahora Pasó Esa pelota Por medio Del bloque Y es punta Para Brasil Y ahora Es cuando más Debe gritar La gente De bonita Tan alto Atacó Brasil Que pasó Encima De las montes Porta Perú Ahí encima Está buena No puede Só pasar Tiene que dar Nela Porra No puede Estar empolgada La defensa El saque Es consistencia Y yo siento El saque Ella se tira El peso Tranquilo Ahí está Lá recibo Desce un poco Te prepara Para atacar Esa pelota Flavia Flavia Vai vir Na 7 Na B Tá Ela lá Y ela aquí Mas vem Con gana Vem con gana Para tirar Isso Vuelve El equipo Al campo Con gana Le decía Sandra del Águila Geminis 1,79 Mucha potencia En el servicio Mariana Para Brasil Tiene esa pelota Recibe Chiara Levanta Santa Vilches Entra Sandra Cruzado Recibe Brasil María Clara Mueve por dos Mate suave Recibe Nayeli Entra Taqueda Para levantar Aquí está Chiara Montes María Clara Levantó De zaguero Mariana Recibe Aimé Arma Nayeli Vamos Chiara El bloque Cayó Dentro del campo Peruana No pudo Valeria Punto Para Brasil Se aproxima 14 Perú 13 Brasil Agarra la cabeza Técnico nacional Muy fuerte El bloque brasileño Ha sido muy difícil Pasarlo Ya Ya estamos Con la ventaja Todavía Flavia Montes En pantalla Y está lista Mariana Va a sacar Mariana Chiara Llega Nayeli La pasa No más Chiara Montes Mariana Julia Gops Viene el mate Valeria Taqueda Vamos Sandra colocó Recibe por ahí Ahora Mariana Viene el mate Suave Paró Chiara Montes Levanta Nayeli Por 4 Chiara Montes Reventó Y es punta Para el equipo Peruano 15 Perú 13 Brasil Qué mirada Le tiró Chiara Montes A la brasileña Eso te iba a decir Tan fuerte El ataque Como la mirada De Estrella Sí Viva el saque Chiara Montes La número 11 La mejor atacante De esta selección Ahí la posición Pasó Retuación ¿Y en found? Sí Retuación Ahí va el juez de piso Para corregir No perecer ¿No? Tengo que dar marcador Con 15-13 Pero estamos en 15-14 15-14 Ya pusieron Ahora sí Marcador del estadio Digo Yatín estaba bien Cartainer en el equipo Brasileño Queiroga Descargó su bronca Con un grito Vuelve Valeria Nayeli Pero salva Brasil Gops de zaguero Mariana Aquí está Valeria Taqueda Nayeli Vilches Pupa Chiara Montes Loque Sandra del Águila Levanta Taqueda Chiara Montes Otra vez al fondo Mariana Aquí está Gops Coloca Brasil Pero ahí está el apoyo De Valeria Arma Nayeli Otra vez por cuatro Coloca Chiara Y en el próximo Nayeli Otra Chiara al fondo Otra Nayeli Gops Beatriz Chiara Nayeli Muy forzado Pero aprovechó Chiara Montes La pelota se va Y es punto Para el equipo Peruano 16 Perú 14 Brasil Volvemos Cada peruano es único Y para demostrarlo Llamamos a uno de los nombres más comunes del Perú Hola soy Juan Quispe Juan Quispe Juan Quispe Porque aunque tengan muchas cosas en común Cada uno tiene un sabor único Un sabor para bailar Ayayay Para conquistar Siguiente Tendrás una Inca Cola Original Cero calorías Y es que cada peruano es único Y para cada uno Hay una Inca Cola Elige tu favorita Inca Cola El sabor que nos hace únicos Como mamá y doctora Recomiendo el nuevo Ariel Ya que además de que no debo restregar y restregar Se siente súper suave en mis manos Y me da una limpieza impecable No solo lo recomiendo yo Sino también es el único avalado por la sociedad peruana de dermatología Ariel remueve manchas difíciles Y se siente suave en tus manos Vamos Perú 16 a 14 arriba el equipo nacional en el tercer set Ha levantado anímicamente Perú Todavía el rival que está al frente es muy difícil Pero como dice la gente En el estadio En el Coliseo Bonilla Si se puede Lo importante del tema psicológico Es saber que no se está enfrentando al cupo Llamaron a Coraima Hidalgo Archa Coraima Dicen Archa o Coraima Porque en la camiseta tiene Archa Dice Archa pero le dicen dos Coraima Así Y ya sacó aquí Aramonte Recibe Mariana Arma dos Pasa Beatriz Valeria Ataqueda Levanta a Nayeli Y en el mate Que calvolada Valeria Aquí está Bastando atrás el equipo peruano Julia Gobs El ataque brasileño Por dos Llegó Voló Nayeli Pero aquí es la miel Y lo aprovechó Brasil Viene la mocha Viene la mocha Ahora nadie tiene el llanto de Aisha Vigila Así Sigue llorando Aisha Vigila La construcción Nayeli 16 Perú 15 Brasil Y en el servicio recibe Valeria Levanta y Nayeli Colocó Vamos Flavia Nayeli Giró Aquí está Aimee Paroria Clara Beatriz Roque peruano Vuela a taqueda Arma Nayeli Por cuatro Zanahia Fue suave Julia Gobs Beatriz Roque peruano Adentro Flavia Montelobrita Punto para Perú 17 Perú 15 Brasil Hace rato que Flavia Tenía que meter un bloqueo De esto Y se molestó Flavia Pero volteó hacia adentro Y ahí está Aisha Aisha O Aixa Arcia Mi querido Gerson Ingresa Corayma Con X ¿No? Se pronuncia la X Aixa Así le dice Ingresa Corayma Hidalgo Por Flavia Montes Al taque 17 Perú 15 Brasil En este tercer set Y en Brasil Ingresó Sabrina Groth Por la 9-16 Mayara Silva En el campo Grote entonces El equipo brasileño La formación Para proteger A Berman En el saque Va a venir el servicio Archa Berlman Berlman Cruzado adentro Horrible derechazo Punto para el equipo brasileño 17 Perú 16 Brasil Después del volei Toda la cobertura Por la Con la Inaventable Muerte De Juan Gabriel Punto final Julia Bergman Saco Saco Ancho Y se fue esa pelota Punto para el equipo Peruano 18 Perú 16 Brasil Gracias Yuliña Tercer saque Errado de Julia Bergman No recuerdo si ha metido uno Sí Creo que ha fallado Ha metido Pero no se acuerda La pelota que falló Exacto Y va a sacar Nayeli Vilche La armadora peruana Estamos en el tercer set 18 para Perú 16 para Brasil María Clara Levanta Goff Fuera Óigame señor Línea Punto para Brasil 18 17 Sin libero Brasil Pasa Cardaniel En el equipo Brasileño Es igual que La selección De fútbol Bien Ya sacó Daniela Recibe Valeria Levanta Nayeli Arriba Ganó bien Pasa Y un ataque paralelo Terrible de Mariana Tres a pelota Punto para Brasil 18 18 Qué arraso La brasileña Están dando trabajo Extra Las palomas Hoy día Qué bueno Tercer set 18 A 18 Viene el Servicio No se ven con todo Aquí Enfrente Que es para Virar Esto aquí Ahora No se pierde No Para enfrentar Coral Enfrente Confianza Coral Estamos Estamos en el tercer set Estamos en la final Este campeonato Sudamericano Sur 18 En vivo Es el Coliseo Bonilla No solo vive Aquí en Latina Va a sacar Daniela Daniela Recibe Recibe Aime Valeria La pasa No más Sandra Armas Su ataque Brasil Ariana Por cuatro Derribe Derechazo Punto para Brasil 20 Brasil 18 Perú Durísimo Ataque Ha entrado De hace unos minutos Como había comentado Corayma Arsa Hidalgo Y es una jugadora Defensiva Que tiene que aportar En eso Por el medio Claudia Parza El bloque Brasileño Inmediatamente Después del partido Punto final Continúa la cobertura Sobre Juan Gabriel 21 Tiene Brasil 18 Perú Estamos en el tercer set Vamos chicas Este es el set Que tiene que ganar El equipo peruano Saca Daniela Valeria Taqueda Levanta Nayeli Entra Punto Perú Punto peruano Net Punto para Perú 19 Perú Ese punto Lo cobró La banca de Perú 19 Perú 21 En el Brasil Vuelve María Clara La libero brasileña A ver si lo cambian En el marcador En el marcador del coliseo La brasil Porque no tengo lo que En el oto El marcador del coliseo La banca de Perú No tengo la pierna La banca de Perú En el marcador del coliseo retrasa el tiempo entero, pues en este momento un saque de la que nos hicimos así en el juego. ¡Vamos! Vamos Perú, sacó y me recibe con dificultad Brasil, pero levanta Goms, Mariana colocó el arriba y el anel del equipo peruano. ¡Vamos Perú! 10 puntos para Perú, puntos peruano, 21 Perú, 21 Brasil. Entra Valeria Taquera, al libro del equipo peruano, sale Arce Hidalgo. Coraima para las patas. Como Yerzo, que le dice con Aime. Aquí está, Aime, entra esa pelota, entra esa pelota, punto peruano, nos ponemos arriba otra vez, vamos que sí se puede, 22 Perú, 21 Brasil. Se chorrea la alegría en el equipo peruano. Se asusta Freddy Cora, sí. Va a sacar, ya no hay Aime. Vamos Perú, ya sacó Aime. La dejó en granet. Se molesta Nayeli. Vamos, 22 a 22. Todo está parejo, todavía no ha resuelto. Iba corriendo Mayara Silva a ingresar y Mauricio toma la garra del brazo y dice tú te quedas en el banquillo. ¿Qué en el servicio? No, qué pena. No pudo recibir bien, no regresó. Pena porque Valeria es una de las mejores receptoras. Y cuyo último.